Tiene la palabra la diputada Fernanda Vallejos. Señor Presidente, hoy estamos ante un debate sin dudas trascendente. La ley de presupuesto es efectivamente la hoja de ruta de la política económica de un gobierno y en este caso se trata del primer presupuesto del gobierno elegido por el pueblo argentino hace hoy exactamente un año y un día. Ayer se cumplió un año de una elección que no sólo marcó un cambio de gobierno sino fundamentalmente un cambio profundo donde el pueblo eligió retomar un sendero de desarrollo nacional, retomar un proyecto de país que había quedado inconcluso en diciembre de 2015 y abandonar, espero que para siempre, el camino del neoliberalismo, del ajuste, del endeudamiento, de la fuga. Este presupuesto busca dejar atrás ese país para pocos que terminó 2019 con la inflación más alta en tres décadas, que en cuatro años empujó a la muerte a 25.000 pymes, que vio achicarse una economía que venía de crecer 2,8% en 2015 y terminó cayendo más de 2% en 2019, que vio caer el consumo que venía de crecer al 2,9% en 2015 y terminó cayendo casi 2% en 2019, que vio caer la inversión que venía de crecer 2,9% en 2015 y terminó cayendo casi 10% en 2019 y que dejó como corolario el doloroso avance del desempleo desde el 5,9% hasta volver a orillar los dos dígitos, el avance de la pobreza que con la medición más conservadora sumó 10 puntos en cuatro años, el avance de la desigualdad donde la brecha entre el 10% más rico y el 10% más pobre trepó de 16 a 21 veces. Para los argentinos y las argentinas decidimos construir un destino diferente, un país para todos y para todas. Este es, a pesar del dramático impacto de la pandemia sobre el conjunto de los países del mundo, un presupuesto expansivo. Es la antítesis de los presupuestos de aquellos cuatro años cuando la regla era el ajuste permanente y la excepción al ajuste era el descomunal incremento de la partida destinada a intereses de la deuda. Un verdadero gasto ocioso por una deuda que no implicó un centavo de inversión para mejorarle la vida a nuestro pueblo o para mejorar la competitividad sistémica de nuestra economía, expandir nuestras exportaciones, generar la capacidad de repago de la deuda insostenible que se estaba contrayendo. En 2019 los intereses de la deuda se llevaron el 20% del total de los recursos presupuestarios, cuando en 2015 ese concepto representaba menos del 8%. Estamos dando vuelta a esa página, señor Presidente, porque esa fue la decisión del pueblo argentino. Sabemos que es posible construir un país diferente con una arquitectura propia, hecha de industria, de trabajo, de salarios dignos, de soberanía, de independencia económica. Y sabemos que es posible que tenemos historia y porque tenemos memoria, porque ya lo hicimos antes. Ayer, señor Presidente, no solo se cumplió un año de la victoria electoral del Frente de Todos, se cumplió también el décimo aniversario, no de la muerte, porque hay hombres que nunca mueren, que dejan su marca eternamente en el corazón de su pueblo y su presencia se vuelve un faro inextinguible para no abandonar jamás nuestras convicciones de construir un país más justo, como él no las abandonó cuando allá, en el 2003, le tocó hacerse cargo de un país en ruinas. Néstor Kirchner, cuando asumió, nos señaló que un gobierno debe distinguirse, no por los discursos de sus funcionarios, sino por las acciones de sus equipos. Por eso, el principal desafío de este presupuesto no son los discursos que nosotros y nosotras podamos enunciar hoy. El verdadero desafío es la obra de gobierno que vaya a edificarse a partir de su aprobación. Néstor Kirchner también nos enseñó que deben enseñarse los cambios con decisión y coraje, avanzando sin pausas, pero sin depositar la confianza en jugadas mágicas o salvadoras. Y por eso, señor presidente, este presupuesto presenta previsiones racionales y prudentes también en lo que refiere a la inflación y el nivel del tipo de cambio. Que tenemos la convicción de que no existen soluciones mágicas a los problemas estructurales de nuestro país, entre ellos, el principal a mi juicio es el de la restricción externa. No creemos en el pensamiento mágico de los devaluadores que pusieron a prueba una vez más sus recetas cuando recibieron un dólar a menos de 10 pesos en 2015 y lo dejaron en más de 63 cuando terminaron su gestión en 2019. Los resultados de esa experiencia ya los enumeré y ya todos los argentinos y las argentinas los conocemos. No creemos en el pensamiento mágico porque solo ha traído sufrimiento para las enormes mayorías de nuestro pueblo. No creemos en las devaluaciones bruscas que algunos promueven, que son la verdadera madre de las hiperinflaciones en nuestro país, que son verdaderas depresoras de los ingresos y el consumo popular, que son verdaderas creadoras de pobreza. Tenemos en el trabajo y en la gestión de todos los días. En la gestión no que administra sencillamente, sino en la que transforma. Porque como herederos del ciclo político que Néstor inauguró y que Cristina Fernández de Kirchner profundizó, no estamos en la política para administrar la miseria, sino para transformar las adversidades en felicidad para nuestro pueblo. Néstor Kirchner nos enseñó que no se puede recurrir al ajuste ni incrementar el endeudamiento que no se puede volver a pagar deuda a costa del hambre y la exclusión de los argentinos. Y esta lección es central para entender este presupuesto, porque después de un nuevo y brutal proceso de sobreendeudamiento externo, ya se comenzó a avanzar en su solución a partir de la reestructuración con acreedores privados y aún nos queda un tramo por recorrer, porque también nos volvieron a meter por la ventana al FMI sin pasar por este Congreso como exige la manda constitucional. Un FMI que en corresponsabilidad con el expresidente Macri ahora reconoce que debió haber controlado los movimientos de capitales en la Argentina. O sea, la mayor fuga de divisas de nuestra historia, señor presidente, que se dio mientras el Fondo Monetario otorgaba el préstamo también más grande de nuestra historia y de la del organismo para financiar la campaña electoral por la fallida reelección del expresidente. Eso, después de haber visto presupuestos atroces, donde los recursos que faltaban en las escuelas, en los hospitales, en nuestro sistema científico, se iban por la canaleta de los intereses, contar con un presupuesto que reduce a la mitad el peso de los intereses de la deuda es una enorme reparación que nos vuelve a colocar en el camino de poner a la Argentina de pie. Y doblemente reparador porque justamente la contracara de ese recorte es la duplicación de la inversión pública. Y la inversión pública, como también nos enseñó Néstor Kirchner, es un potente dinamizador de la demanda que tracciona el crecimiento de la economía. Néstor Kirchner, señor presidente, era mejor economista que muchos economistas licenciados. No solo porque comprendía el funcionamiento de la economía argentina, sino fundamentalmente porque tenía el coraje para ponerle límites a los poderes fácticos que es preciso e ineludible confrontar a la hora de impulsar transformaciones reales. Porque el terreno económico es un escenario de permanente disputa donde se dirimen intereses algunos muy poderosos. Y conducir a una política económica que coloque al pueblo en el centro de sus realizaciones exige una enorme dosis de coraje. Néstor Kirchner nos enseñó muchas cosas. Ayer lo recordamos, hoy lo seguimos recordando. Pero yo quiero que con este presupuesto que hoy vamos a aprobar, así como en cada una de nuestras acciones, no solo lo recordemos, sino sobre todo que lo honremos. Diciéndole nunca más al ajuste, nunca más al endeudamiento y trabajando todos los días por más y mejor trabajo, por más y mejores salarios, por una distribución más justa del ingreso y de la riqueza. Ojalá estemos a la altura de su legado, de su legado de coraje transformador y de amor hacia nuestro pueblo. Muchas gracias. Gracias, diputada.